Pobladores de la zona de adyacencia con Belice manifiestan que en las últimas horas un grupo de militares beliceños incendiaron una vivienda y quemaron las siembras de los guatemaltecos. Nuestra compañera Mabel Salcedo nos tiene las declaraciones por parte de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Adelante. Quedó documentado cómo quedó la vivienda de frágil construcción de Don Felipe en Petén, ya que se había mencionado de que soldados de Belice habían llegado a incendiar su vivienda. Estos incidentes, por el grado de implicación que tienen, se tratan por la vía diplomática y serán ellos los encargados, el curso, para poder llevar dicha investigación. Claro, en este punto se puede mencionar si algunas situaciones similares habían sucedido en el área de adyacencia. Sí, anteriormente se tienen datos ahí registrados que ha sucedido. Nosotros como ejército continuamos con nuestra labor, reactivando a los patrullajes y resguardando a las personas del área. ¿Las acciones que continuarán tomando en cuenta este último incidente, coronel? Sí, serán los patrullajes, efectuar los reconocimientos que son los que nosotros efectuamos. Estamos de regreso con más información. Gracias por estar en compañía de Noticiete. El canciller Pedro Brollo confirmó este día que el lote de 400 mil vacunas Sputnik vendrá a Guatemala este fin de semana o a finales de esta semana. Se manifestó la importancia para la aprobación del envío de vacunas Sputnik V a Guatemala que fue negociado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Manifestó el Ministerio de Salud Pública que Guatemala siempre puede contar con el apoyo de parte de ellos y que hacen todo lo que está en sus manos para avanzar con el proceso de entrega de vacunas. Actualmente están desarrollando también la Sputnik Light. Se conversó sobre la posibilidad de incluir en el acuerdo y de renegociar lo que ya se le trasladó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la información derivada de estas reuniones para que ellos puedan iniciar los procesos que correspondan. Como ya están en el desarrollo de la Sputnik Light, ellos pueden negociar con el Ministerio de Salud para que se incluya y ya no sea solo la Sputnik V, sino que sea la Sputnik V y la Sputnik Light la que queden incluidas dentro de la negociación que tendría que hacer el Ministerio de Salud Pública con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Enfatizamos nuestra preocupación y sobre la urgencia de contar con envíos de lotes mayores de vacunas para responder a la confianza que Guatemala depositó en la vacuna Sputnik V. Confirmaron el envío de 400 mil vacunas Sputnik V a Guatemala para que estarían saliendo a finales de esta semana según lo que nos manifestaron. Ellos estarían garantizando la llegada de las segundas dosis. No nos han dado un cronograma, pero queda abierto y demostraron la voluntad de que en caso no puedan garantizarnos y darnos la certeza del envío, de las fechas, de las cantidades y de ese cronograma tan necesario que ellos están dispuestos y abiertos a la renegociación de parte del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Ruso de Inversión Directa para poder conocer cuáles son las alternativas de esa renegociación. La instrucción que me dieron a mí de parte de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública es que no se va a continuar hasta no tener certeza de qué está pasando con el primer 50 por ciento que ya se canceló. Si no se tiene certeza clara de que sí se va a tener la distribución, primero incrementar los tiempos de la distribución y las cantidades, que eso es lo que estamos viendo, que es un primer paso de pasar de 50 mil a 400 mil. Sí, es un primer paso, pero la conversación fue que en tanto no se garantice la continuidad y la distribución de las vacunas, no se estaría haciendo un próximo pago porque no tendría ningún sentido para él. Y más información, la Embajada de los Estados Unidos realizó este día un donativo para la cadena de frío de las vacunas contra el COVID. Es Mabel Saucedo quien ha dado cobertura y a continuación nos informa. Adelante. El centro nacional de geológicos de la zona 11 capitalina y es que acá se encuentra el ultracongelador y los cinco congeladores que fueron donados por la Embajada de Estados Unidos a Guatemala. Justo nos encontramos a la par del ultracongelador. Este ha sido conectado hace algunos minutos y como usted observa ya va congelando a menos 44 grados centígrados. Sin embargo, tiene la capacidad de llegar hasta menos 86. Así también se donaron otros cinco congeladores que tienen la capacidad de llegar a menos 20 grados centígrados. Son precisamente esos grandes que usted observa y por supuesto vamos a mostrarle cómo es que aún funciona o que funcionarán, ya que también tienen una alarma de que, por ejemplo, no pueden tardar más de cinco minutos abiertos. Porque es aquí en donde se tendrá la vacuna, ya sea Sputnik o Moderna o la vacuna que requiera congelación a este hasta menos 20 grados. Sin embargo, el otro llega hasta los menos 86 grados centígrados. En ese sentido, entonces, son la donación que fue recibida por la Embajada de los Estados Unidos. Y es que a decir del Ministerio de Salud, el objetivo de esto es fortalecer la cadena de frío que se tiene en el país para el almacenamiento de la vacuna COVID-19. Es importante también destacar que para esta donación el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Michael, manifestó que esta donación es importante por el tiempo en el que nos encontramos de pandemia. Así también el embajador William Popp indicó de que continúan apoyando en el abordaje de la pandemia. Esto es, por supuesto, información que el Ministerio de Salud comparte y que también en donde mencionaba la ministra Amelia Flores, que desde hace muchos años se ha tenido el apoyo y la asistencia técnica de los Estados Unidos. De los cinco congeladores hasta menos 20 grados centígrados, tres continuarán acá en la capital. Uno fue enviado a Ixil y otro a Jalapa, mientras que el ultracongelador, que precisamente es este en el que nos encontramos a la par acá, permanecerá también en la ciudad capital. Como usted lo observa, este fue conectado hace algunos minutos y le indicábamos que era menos 44 grados. Ahora ya ha bajado la temperatura a menos 46 y así hasta llegar a los menos 86 grados centígrados, que es la capacidad que tiene de congelación. Gracias por brindarnos esta importante información. Y esta tarde se tiene planificado que el Pleno del Congreso conozca la ley de excepción de penalización por donativos de vacunas. Es Karen Juárez quien nos informa al respecto. Adelante, Karen. Eli, gracias. Buenas tardes. Así es. Y faltan algunas horas para que dé inicio la sesión extraordinaria que se ha convocado por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República, donde se estará conociendo esta iniciativa de ley de excepción de responsabilidad y asimismo la creación del mecanismo de compensación que estará a cargo del Ministerio de Salud. Y es que es importante mencionar que esta iniciativa de ley fue enviada por el organismo institutivo para que Guatemala cuente con estos mecanismos legales y puedan ingresar al país otra clase de vacunas o otras marcas de vacunas contra el COVID-19. Dado al anuncio que se daba por parte del mecanismo COVAX, donde ya nos estará enviando vacunas transgénica ante la demanda internacional que se tiene. Y es por eso que se abre el campo para que más o que otras marcas ingresen al país y que Guatemala cuente con estos insumos para vacunar a la población contra el COVID-19. Asimismo, se está tomando en cuenta este mecanismo de compensación que se debe crear a través del Ministerio de Salud para que todas las personas que utilicen estas vacunas contra el COVID-19, las cuales se les sean administradas y tengan alguna secuela o algún efecto secundario puedan contar con esta compensación que se estaría a cargo por parte del Ministerio de Salud. Mientras tanto, ya algunos de los diputados han ingresado al Congreso de la República para reunirse en el hemiciclo parlamentario. Esta sesión extraordinaria estará dando inicio a las 2 de la tarde. Con esta información, él y regreso a Estudios Centrales. Y hablamos acerca de la variante Delta Plus que se expande a nivel internacional y justamente Australia ha tenido que volver a las restricciones debido a que, como tenemos en pantalla las imágenes, la rápida propagación de esta variante ha tenido que poner a las autoridades en restricciones nuevas. Aseguran que la pandemia vuelve a estar en un momento crítico en este rebrote. Sudáfrica también se enfrenta a una nueva ola de la pandemia y es que también han tomado nuevas restricciones que incluyen la prohibición de reuniones, toque de queda y el cierre de las escuelas. Además, se sospecha que la propagación es por la variante Delta. Esta es la responsable de la tercera ola que vive este país. La variante Delta Plus se ha extendido hasta Israel, que recordemos que había pasado a disfrutar de la vuelta a la normalidad tras una campaña de vacunación exitosa a volver a imponer el uso obligatorio de mascarilla en los espacios cerrados. Rusia registró este lunes también un récord de muertes por COVID-19 en sospecha de la variante Delta Plus. Hasta el momento se tiene conocimiento que 80 países se encuentran en alerta por registrar casos de esta variante en su población. A pesar de ser una de las variantes más contagiosas y letales, las autoridades encargadas de analizar las vacunas contra el COVID-19 aseguran que las dosis de estas son eficaces contra la variante Delta Plus. Sin embargo, debemos de tomar siempre nuestras medidas. Afortunadamente, Guatemala no cuenta con esta variante hasta el momento. Es momento de hacer una pausa. Estamos de regreso a Noticite. Gracias por acompañarnos. Y debido a las recientes lluvias, dos ríos del occidente y suroccidente se desbordaron, lo que alarma naturalmente a todas las personas que viven en las cercanías. Tenemos los detalles. Las inclemencias del clima han empezado a causar estragos en distintos puntos de nuestro país. Pobladores de aldea Esquinapa con mapa Jutiapa enviaron este video a nuestra bandeja de WhatsApp en donde se muestra cómo se encuentra el paso en una de las principales vías. Los vecinos indicaron que cuando deben salir a realizar sus compras debido al desborde del río, muchas veces no puedan regresar, ya que no existe un puente en el lugar. El miedo latente se encuentra entre los pobladores que viajan en el único bus que presta servicio en el área. Cuando se registra lluvia intensa, se corre peligro que este sea arrastrado por la fuerza de la corriente. Vecinos solicitan la ayuda de las autoridades encargadas para poder instalar un puente y así evitar una tragedia. Asimismo, se reportó la crecida del río Kutsang en Chicacao, Xuchitepeque. Y la lluvia no solo se mantendrá el resto de la semana, sino que también podría aumentar su intensidad. Es Alfredo Mendoza quien nos informa. La lluvia no se va a disminuir en el territorio nacional. Para esta semana esperamos lluvias importantes asociadas a que mantenemos inestabilidad en la parte del Caribe y del Pacífico del país. Por el momento no tenemos influencia de ningún sistema tropical, solamente las ondas del este y los sistemas de baja presión que están favoreciendo a que en horas de la tarde y noche se presenten lluvias importantes. Tenemos que tener mucha precaución ya que los suelos se encuentran saturados de toda la región sur al centro del país y los departamentos fronterizos hacia México. No descartamos que se continúen presentando crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra, los daños en la red vial del país que se han presentado y los lajares en la cadena volcánica. Las lluvias ahorita durante este mes de mayo y junio han sido menos, pero el problema es que han sido más intensas en menor tiempo. Entonces esto es bastante peligroso. Nos preocupa mucho la parte de Mazatenango, donde prácticamente ya nos llovió un 65% más de lo que normalmente llueve y toda la parte de la cadena volcánica, donde hemos tenido lluvias importantes. Nosotros mantenemos comunicación constante con nuestras autoridades y con la conred. Los mantenemos informados a diario cuando es necesario dos o tres veces al día. Ya esto de la lluvia de estos meses ya lo teníamos anunciado con tiempo. Suplicamos a la población mantener las precauciones necesarias. Hemos visto mucha imprudencia de altas velocidades con asfalto mojado. Querer pasar ríos con vehículos, eso está muy peligroso. Tratemos de hacer lo que tenemos que hacer en horas de la mañana y abstenernos de utilizar las carreteras en horas de la tarde o utilizar las velocidades que puedan ser todavía controlados los vehículos. Hoy en Historias Urbanas, Luisa Velásquez nos trae la historia de Esqueletor, el mítico luchador guatemalteco que es parte de la época dorada de la lucha libre nacional. Esqueletor es un luchador guatemalteco con más de 35 años de experiencia que ha ganado varios reconocimientos poniendo en alto el nombre de nuestro país. Guadalajara se ayuda, se ayuda y gracias a Dios pues se me dio la oportunidad de poner en alto el nombre de Guatemala. Hace unas semanas este luchador se debatía entre la vida y la muerte al ser diagnosticado positivo a COVID-19. Aunque su recuperación es lenta, él asegura que pronto volverá al ring. Cuando ingresé al hospital me sentí mal, cuando me dijeron usted va para adentro, para adentro, ahí es donde fue lo duro. Pero como me dicen las semanas, gracias a Dios vino a tiempo, porque gente así como usted viene se muere. A pesar de las adversidades, Esqueletor espera con ansias iniciar con sus entrenamientos y así continuar representando a Guatemala en el deporte de la lucha libre. Con imágenes de Vilar Martínez, reporto para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Tenemos información de última hora, cepa brasileña del COVID-19 ya se presenta en Guatemala. Es Karen Juárez con los detalles. Adelante compañera. Así es, buenas tardes. Y es que hace algunos momentos hablamos con la ministra de Salud, Amelia Flores, quien confirmó que ya hay presencia de nuevas cepas en el país, especialmente de la cepa brasileña, de la cual no amplió detalles porque dijo que precisamente esta tarde se estará firmando una nueva alerta epidemiológica al llegar a su despacho. Asimismo, se estará elaborando un comunicado con información amplia acerca de esta nueva cepa que se ha detectado en el país, que como repito, ella ha confirmado que la cepa brasileña ya se encuentra en territorio guatemalteco. Y es que recordemos que los números de casos positivos, asimismo de fallecimientos por COVID-19, se han elevado en las últimas semanas. Y de acuerdo al último reporte de casos, 24 horas previo a la actualización, señala que de 2.534 casos tamizados registrados, 697 han sido confirmados y 58 casos registrados de fallecimientos según la última actualización. Recordemos que el viernes pasado se hablaba de 66 muertes registradas tan solo en un día, situación que ha alarmado a las autoridades de salud, principalmente porque los espacios en los hospitales ya son escasos. Aunque según indicaba el viceministro de hospitales, Francisco Coma, se realiza una actualización cada hora acerca del abastecimiento y asimismo de la situación de camas en los distintos hospitales del país. Sin embargo, ellos han reiterado que estos se encuentran saturados y el 100% de su capacidad. Es por eso que se hace llamado por parte de las autoridades a mantener las medidas de prevención ante los casos de COVID-19, principalmente ante la detección de esas nuevas cepas. Y por supuesto, la cepa brasileña que ya se ha confirmado por parte de la ministra de Salud, Amelia Flores, que se encuentra en el país. Con esa información, regreso a Estudios Centrales. Estamos de regreso con más información. Gracias por estar en compañía de Noticiete. Y el viceministro de Energía y Minas dio a conocer cómo avanza el Plan Sentinela en su nueva fase. Lamentablemente, durante la pandemia, durante el año 2020 y lo que va del 2021, esta actividad había sido difícil de realizar. Se había mantenido únicamente a nivel urbano, pero con el relanzamiento estamos anunciándole a los guatemaltecos que vamos a estar visitando los expendios y las gasolineras en todo el país. La programación para este año es de visitar más de 900 gasolineras, de un total de 1.500 que hay a nivel nacional. Y a la fecha llevamos ya más de 300 verificadas. La intención es no parar en lo que resta del año y verificar que los expendedores se estén cumpliendo con todas sus obligaciones. Porque además de la verificación técnica, hacemos una verificación documental en el sentido de verificamos que el expendio cuente con la licencia vigente, que también cuente con el seguro de responsabilidad que debe tener y que también se esté expendiendo las facturas. Estamos de regreso en Noticiete y en esta nota de cierre le queremos presentar una linda historia. Vea usted a continuación esta joven que tenía todo el deseo de estudiar en la universidad, se quedó prácticamente sin fondos para hacerlo y se puso a vender dulces y hoy se ha graduado de esa misma universidad. Evelyn Hipólito es una joven que ha luchado por salir adelante a pesar de los obstáculos que se le han presentado a lo largo de los últimos años. La joven veracruzana logró culminar sus estudios en la misma universidad en donde un día llegó a vender dulces. El dinero que ganaba con la venta lo usaba para pagar sus estudios. Afortunadamente, tras cinco años de arduo trabajo, hoy muestra su título de ingeniera química. A través de sus redes sociales dio a conocer cómo vivió el día que recibió su título. Una de las mayores satisfacciones para ella y su mamá, quien la recibió con un fuerte abrazo al llegar a casa. Hipólito se graduó de la Universidad Veracruzana en México. Es emprendedora y constante en lo que desea lograr. Este día nos da una enseñanza clara que cuando uno sueña y trabaja en ello, la recompensa es gratificante. Y con esta linda historia de superación, nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Nos encontramos mañana en Punto de la Una, por supuesto, por Noticiete.